Venga, vamos a hacer la siguiente misión que es la de Abato Mizutsune Este era muy sencillo, o si es un boss de los sencillitos que no hacen nada Me fijan que en la parte de abajo Si veis en la parte de abajo pone intento restante 29, te dan 30 por el demo este O sea, estas dos misiones bajan el contador, hagas cual la hagas Bueno, 30 veces pues mira Son unas cuantas veces, los entrenamientos son infinitos Porque no me han descontado nada Vamos a hacer el de Abate a un Mizutsune Y que no te atrapen sus burbujas Let's go Let's do this ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!